hola a todos cómo están bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre algunas teorías spoiler para el episodio 5 del BL noche inolvidable así que siguiendo esto comenzamos con el vídeo y bueno en este episodio se nos vienen muchos problemas vemos de que cherry va a la casa de camol y se encuentra con king cherry le dice a king que si no se va ahora camol lo echará algún día cherry está enamorada de camol y va a hacer todo lo posible para que camol y king se separen además cherry le cuenta todo esto a su hermano en otra escena vemos de que camol se entera de todo lo sucedido en la casa y golpea a uno de sus guardaespaldas además tiene una gran discusión con king pues quien le dice si crees que yo estoy buscando problemas pues échame de tu casa le dice no hay amigos ya estoy sufriendo porque se nos vienen muchos problemas por culpa de cherry no porque cherry es la persona la cual ocasionó todo esto cherry está celosa de king y le cuenta todo a su hermano y su hermano ahora quiere conocer a la pareja de camol danai está en un centro comercial y se encuentra con king quien no está solo está con uno de los guardaespaldas de camol pero creo que aquí ya danai ya le está siguiendo los pasos a king o sea fue a propósito este encuentro a mi punto de vista además en el libro danai se encuentra dos veces con king la primera vez cuando king fue a comprar algunas cosas con camol camol estaba esperando en una cafetería mientras que quien hacía las compras cuando quien regresa a la cafetería es ahí donde se encuentra con danai la segunda vez es cuando king fue nuevamente al centro comercial pero esta vez fue con bambuy cuando ellos estaban en el centro comercial bambuy va al baño y quien lo estaba esperando cuando quien lo estaba esperando aparece mágicamente danai así que bueno danai ya creo que lo está persiguiendo a quien quiere conocer quién es king y va a descubrir de que king es la debilidad de camol así que bueno se nos viene mucho drama en los próximos episodios además que también se nos viene un poco de celos por parte de king además en el libro en una oportunidad atacan el carro de camol adentro del carro estaba king y camol no quien estaba con un poco de miedo bueno esto pasa cuando king decide cuando camol decide ir a un club quien no iba a ir al club pero quien le insiste tanto a camol y camol al final acepta y los dos se van juntos a este club el cual este pertenece le pertenece a camol cuando ya salen de este club y estaban en el estacionamiento aparece un carro y de este carro empiezan a disparar al carro de camol quien tenía mucho miedo pues ya camol estaba listo tenía un arma en su mano para defenderse pero después este carro desaparece entonces camol dice de que eso era una amenaza amenazándolo a camol así que decide más que todo enviarlo aquí a la casa de day aquí quien se enoja mucho porque le dice yo no soy un paquete el cual tú puedes primero primero me dijiste es que venga a vivir a tu casa y ahora me pides que me vaya a la casa de day le dice entonces quien estaba bastante enojado al escuchar lo que lo que camol estaba diciendo pero camol le decía que todo esto era para protegerlo a él quien no estaba de acuerdo con lo que había dicho camol y se enoja en ese momento así que bueno hay que esperar si esto pasa en la serie será que en la serie también los atacan en un auto cuando los chicos salen de un club déjenme sus comentarios también en el libro nos narran de que pues camol tiene dos tigres no sé si esto lo veamos en la serie así que bueno esperar que va a ser cherry con danai porque estos hermanos van a ser muchas maldades en los próximos episodios que bueno será todo en este vídeo déjenme sus comentarios ustedes qué opinan cuáles son sus teorías que creen que lo que pasa en el próximo episodio qué pasará con esta discusión la cual tuvo kim junto con camol será que kim quiere irse de la casa de camol tengo miedo amigos tengo miedo pero bueno déjenme sus comentarios y con esto terminamos por favor si les guste vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal y déjenme su comentario también en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que sean ustedes por ahí me pueden seguir bye bye cuídense mucho